Bueno María, yo no paro de escuchar que no te quería dedicar más a esto, a los chicos. Este fue un año que jugaste y ganaste todo. No, no, no dije que no me quería dedicar más. No, no, bueno, no dedicar, pero voy al hecho de que segundo plano, primero a los chicos y ha sido un año bárbaro. No, la realidad es que jugué solamente en febrero, que jugué en Nacional, que lo gané. Sí. Y volví, a mí me obligan las chicas para el Interclubs porque... Que también lo ganaste. Que lo ganamos. Entonces, lo que pasa es que el Interclub cambia mucho que ellos no vayan por el tema de los puestos. Sí. Más allá de que gane o pierda mis partidos. Porque si no, todas tienen que subir un puesto y se empeora todo el equipo. Pero a ellas les gusta que estés, ¿eh? Calculo, calculo. Bueno, y eso a mí me obliga, el tema del Interclub. Entonces yo ya arranco a jugar para el Interclub y después ya que entré en juego, juego en Nacional y... ¿Salió la Copa Los Andes también? Bueno, me llevaron, se me hizo el lugar porque Martina y Martina Gavier y Vicky Tancos se hicieron base, fueron a jugar el LP. Victoria Tancos hoy acaba de entrar en la PGA. Bueno. Entró en el lugar 15 hace media hora y es la representante argentina en la PGA. No, Martina no. Bueno, qué bien por Victoria. Pero Victoria sí. Recién, ¿eh? Si hubiéramos hecho una nota hace 10 minutos, no, seguramente que no. Claro, claro, bueno. Este, bueno, y así se dio. Por suerte volví bastante en juego a pesar de todo el invierno sin jugar. Pero vos en Pringles algo hacés, vas a decir que estás ligada con el club de pelotas, estás jugando allí. Es decir, ¿tenés una regularidad? Durante el invierno no. Empiezo a jugar en septiembre. Y ahora... Hasta el mal no te va. Hasta que empieza el frío, por ahí hasta abril, mayo. El año pasado, como me fue bien en febrero, me tenté y nos fuimos con Manuela a jugar la pre del iOS Open. Es cierto. De programa y de paso jugábamos al golf, porque es distinto como lo encarás. Sí, no es lo mismo que clasificar en Guamini, ¿no? No, pero digamos que no es lo mismo hacer todo para irte a la pre, que la presión es mucho más grande. Seguro. Nosotros con mi marido igual nos queríamos ir a Estados Unidos y dijimos, bueno, ya que está, vamos en esta fecha. Y nunca sabés. Son 36 hoyos que podés jugar bien ese día. Bueno, y entonces jugué hasta mayo y después largué todo hasta septiembre. Bueno, contame cómo jugaste hoy. Te liberamos porque estás con los chicos, ya te volvés a Pringles, seguro. A la mañana jugué muy bien, por suerte, porque necesitaba trigo en el galpón, porque a Yelen sabía que en cualquier momento empezaba a hacer los verdis. Así que, bueno, con el 6 arriba de la mañana salí mucho más cómoda que si hubiese pasado 2 arriba. Y después casi, casi me tiene y bueno. Justo vino el parate también. Vino un parate y bueno, y gané 4 y 3. Pero la tarde fue... Más peleado. Fue peleado directamente, porque en un momento ella estaba 3 abajo. Lástima que Guillermo no ganó este año, entonces no pudieron los dos Oliveros llevarse a los campeonatos, ¿no? Sí, lástima, pero bueno. Algún otro año lo vamos a hacer. María, nuestro programa Todo Gol está saliendo en Pringles, así que me imagino que vas a querer saludar a alguien de Pringles que te acompaña, más allá de que toda tu gente también está en Bahía Blanca. Y al principal es Esteban, que está acá conmigo, y el resto a todo el club. Está muy bien. Bueno, ¿y cuándo volvés? ¿Volvés para el norpatagónico? ¿Qué vas a hacer? No, ahora teníamos idea de ir a jugar el golfer a Buenos Aires, pero como Esteban se operó la rodilla y anda más o menos, no sé si vamos a ir ahora. Ahora, si es programa familiar, puedo, si no, no, salvo para el Nacional. Y bueno, por ahora no, salvo. Por ahora disfrutar los títulos que ha llevado. Sí, sí. Y los chicos en verano. Sí, no, y recién Cacho me decía de venir a jugar en la semana a un Padres e Hijos, por ahí. El jueves, el jueves. Por ahí me vengo. Viste que ya por los chicos uno hace cosas que si no no hubiera hecho. ¿Tenés los nenes jugando? Aurorita tiene 7 años. ¿Y ya está jugando? Y no está del todo convencida, pero ahí está. Vos sí estás convencida. Y Esteban también. Claro, nosotros, tiene que jugar, tiene que aprender, después que ella haga lo que quiera, pero los torneos así de menores, el otro día jugamos en Pringles también un tiro cada uno, eso sí. María, felicitaciones. Gracias, gracias. Gracias.